el beta de Ghost Recon Breakpoint te dejaba crear a tu propio personaje personalizar su look y sus atributos los cuales te daban habilidades para llevar a cabo estrategias en cada encuentro además te permitía explorar el gran mapa sandbox que es la isla Auroa protagonista de este juego con tres misiones de la historia principal y bases que podías conquistar para obtener mejores armas y equipo si no es que a medio camino te encontrabas con alguna unidad de los Wolves e intentabas sobrevivir a su ataque esto lo podías hacer solo o acompañado con hasta otros tres jugadores para poder formar tu propia unidad de Ghost el juego te permitía unirte para poder resolver misiones de la historia simplemente para explorar el mapa o incluso para iniciar tu propia sesión de roleplay un modo de juego donde te tomas el papel en serio de ser un ghost el beta en general se comportó bastante estable con algunos problemas de cierre de pantalla por configuraciones de vídeo y audio al menos en la versión de pc que jugamos aquí a pesar del poco tiempo que tuvimos con el beta se puede apreciar que Ghost Recon Breakpoint trata de ser una experiencia más cercana al jugador dándole un poco más de peso a la estrategia que al juego de tiros libres que en algún momento se volvía Wildlands la anterior entrega de la franquicia todo esto se ve reflejado por pequeños detalles desde la interfaz que a pesar de ser un poco rara era funcional rara en el sentido que el mapeado de los botones era un poco extraño además que no todo era tan obvio y mucho de la sobreinformación que le quitaron a partes del juego como lo que ves en pantalla en el juego principal controlando tu ghost que es una maravilla pero se lo pasaron todo a los menús interiores ojo todo esto es opcional pero esto era lo default con lo que comenzaba el beta puedes hacer algunos cambios pero aún así algunas cosas del diseño se quedan también están los enfoques de la cámara que en esta ocasión se centran totalmente en ti incluso con una opción de cámara al hombro dándole más énfasis a lo que vive tu ghost retomando lo del enfoque más táctico está la dificultad de las bases a conquistar que no dependen de la inteligencia artificial de los enemigos pero si de su poder de ataque y de la posición en la que aparecen en el mapa es decir la inteligencia artificial es bastante permisiva en algún punto te dejará de ver te dejará de perseguir en su misma base pero por su poder de ataque que ellos tienen debido al equipo que traen armas nivel de armadura etcétera y las opciones de respawn que tienen dentro del mapa hace cada encuentro interesante hablando del mapa ese te pide que lo explores completamente pues encontrarás misiones secundarias además tiene un modo en el cual te podrás guiar por ti mismo sin necesidad de ningún marcador cabe destacar que esto no se interpone ninguna de las libertades que ya gozabas en wildlands al contrario mejora la experiencia para aquellos que quieren recordar un ghost recon aún más táctico si todo esto les suena familiar bueno pues conocemos muy bien a ubisoft saben perfectamente que es de su manera de diseñar sus propios juegos es decir tomando mecánicas de juegos anteriores desde sus diferentes franquicias todo esto ya lo hemos visto en far cry 5 por poner un ejemplo así que podemos decir que ghost recon breakpoint tomará esta nueva ola de diseño de ubisoft y seguramente mucho de lo que veamos nuevo en breakpoint será retomado en las futuras entregas de la compañía realmente el beta de ghost recon breakpoint nos mostró que tendremos un nuevo patio de juegos donde jugar con nuevos juguetes ghost recon breakpoint será lanzado el 4 de octubre para playstation 4 xbox one y pc ghost recon Gracias.